Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, yo de ti, y yo de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti Tú no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme, amor Quiero llenarte de mis cosas y pasarte mis colores Quiero cantarte las canciones que solo te hablen de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Tomémoslo lento, aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, que es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti, y yo de ti Y no de mí, y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas y pasarte mis colores Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores Y que pienses en mí, quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir, casi no logro creer en mí Atomémoslo lento Aunque tú sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor, 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 amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Yo de ti Y yo de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Amor, Amor, Amor Amor, Amor She fill my mind up with ideas I'm the highest in the room Hope I make it out of here She saw my eyes, she know I'm gone I see some things that you might fear I'm doing a show, I'll be back soon That ain't what she wanna hear Now I got it in my room Legs wrapped around my beard Got the fastest car to zoom Hope we make it out of here When I'm with you I feel alive You say you love me, don't you lie Don't cross my heart, don't wanna cry Keep the pistol on my side Case is fumed She fill my mind up with ideas I'm the highest in the room Hope I make it out of here Solo a Ferrari navegar Caballos suenan con delay Si quieres, tú la quieres más Aquí siempre hay un mazo de ley Si ahora me pierdo, no me farás conocer Chaqueta al hombro y la cadena hasta el pie Si ahora me pierdo, no me farás conocer Lali, lali, pop, bien de caja Hey, ya, 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 ya Bala que vuelan por detrás Bala que vuelan por detrás Bala que vuelan por detrás Chao, 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 chao ¡Suscríbete! 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 Si me dice que sé, sé, me muero y me demuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Ves el cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Y vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco Voy y te acurruco, yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Esto no es casualidad Cuando veo lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo Tú nunca quieres parar Farr Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Mamá recen los cinturones Que vamos a despegar El ambiente está bueno Y la música pa' bailar Ella dice que es tímida Y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena La mala se va a soltar Pon a flotar las neuronas Pero no te vayas en coma Con la nota que tengo Siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto Y a mi mente no razona Y si se pone fresca Aquí mismo se detona Esto se baila bien Chilen con la nota Relájate Suéltate A lo que te explota Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Ponle Reggaeton pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Llegó el dueño de la receta Te pones reggaeton Y tú rompes esa dieta No hay prohibición Ella es de menta abierta No quiere una porción A ti te quiero completa Yeah, yeah, yeah Que está de noche y de día Independiente No le hace falta compañía Ella es decente Pero solo buena el día Porque en la noche Que amas las ganas que tenía Llegó Esto no es casualidad Cuando veo lo que hay atrás Si cuando el DJ se motiva con el bajo Tú nunca quieres parar Ponle Ponle